A ver, estos dos son duo Q, el autismo es novato, absoluto. Uf, está bastante difícil, ¿eh? 2.610 puntos en que ganas. A ver, está dura, ¿eh? Ya os digo, porque el equipo ahora es un poco peor. Por lo menos estadísticamente hablando. Pues nada, entramos y cortamos, rompemos cámara de escaleras. Hay uno en... En pasarela. Ahí, peneado. Pasarela. Hay que cortar bien aquí a la izquierda, ¿vale? Cuidado, Miguel, tamor. Miguel, Miguel. Dos, dos, dos ahí. Dos. Ay, me la ha pegado. Me joda. Two ace, two. ¿Una muerta abajo? ¿Veis a another one and drum? Porque está la mira romeando. Se cae. Se ha caído. Hit drop down. Me lucí conmigo. Me lucí conmigo, ¿eh? Vale, buenísimo. Vente, vente con ese lax. Enrique, vente ya, vente ya, vente ya, vente ya. Espérate, eh. Aquí, aquí, en A. Ya, Enrique. Joder, que escandalera. Estaba pasando, estaba pasando. Otra, otra. Planta, planta, planta. Pero, ¿cuántas salas más hay aquí? La Virgen. Dos. Vale, ya está. Este va cargado. Sí, seguro. ¿Cómo lo sabes? Nada, ya ha venido detrás de mí, ¿no? ¿Cómo he ido este mapa con los respawns, eh? Luego voy a hacer yo respawn. Voy a hacer todos los spawns guaros que hay en el mapa. ¿Ey, esta dronea? ¿La han chapado? Tío, ¿qué? Pues se nos ha muerto la jefe. Voy con los respawn, macho. Pues otra ventana. Ah, que es que están aquí. Ah, vale. Pues vente por aquí con el monte, Enrique, entonces. ¿Eso por aquí se ve o no? ¿Tenemos a alguien que se llama autismo? Sí. Sí. ¿Para dónde voy? Pues para acá, yo creo. ¿En la verdadera manera se lo han cerrado? Sí, lo han cerrado. Vente por la espalda, Enrique. Vamos a dejar el fuz ahí. Vete para allá y mira a ver si viene el bandit. Ah, por ahí, Enrique. No sé para dónde. A ver, tengo el bandit aquí. Se pira para Punka. No, no se pira para Punka. No, está aquí, está aquí, eh. Está aquí detrás. No, a ver. Ahí, aquí, ahí, aquí. Pin 4, pin 4. Muerta. Venga, venga. No, me quedé sin balas. Está a la derecha. A ver, un warrior, un warrior. Mierda. Boom, va a otra chanca. ¿Escaleras? Creo que le tiene escaleras, eh, cura. Vale. ¿Caí? Tiro humos cuando lo necesite. Samurai. Ay, no lo he matado. Está super low. Me puedes curar, eh, si corres. Corre, 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 corre. Que si no te quedas solo. Me voy a usar el kite. Ha volado. Ha volado con la... Vale. Venga, ve. ¿Otro? Me están yendo por detrás, eh. ¿Te quito esta puerta? ¿Te quito esta puerta? ¿Y el defu? ¿Lo tengo yo? Nah, me traeo. Ah, no, está en la... Está afuera. Ah, nos quedamos en defu... Por él, por los loles. Está bien, está bien. Tío, estoy empezando a odiar este mapa, eh. Hay uno, hay uno. Hay dos. El billet también está ahí. Buah, es que hay mazo, tío. A ver, ¿puedes...? Sí, cuidado con la pareja detrás, eh. Puedes entrar, creo, eh. No, el billet, el billet, el billet tiene que ser escaleras de mí. Están en escaleras, sí. No parece que se haya bajado. Nah. ¿Dónde? En... Dragón. Dragón ahora mismo. Ok. ¿En pelot? Detrás del dragón, de la estatua. Se pira creo, todos en dragón, arriba de dragón, se piran eh, se piran, se piran, vale, es lo que queremos No, tengo uno, me la pega tío, le da en el pecho, joder, la gente tío, por qué es tan agresiva Está en el tambor, David, a la izquierda de tambor, a la izquierda, vale, muerto, me puede matar tú Enrique, lo mejor Pues podéis buscar el plante, con esos tres, hay uno en dragón, vale, me corto por aquí Uno ahí subido, en el tejadito, David, te lo puedes comer, te lo he tirado Pues yo buscaría el plante, estáis muy low, esta puta Ay no, están geysa, espera, me curas, me curas, no, están escaleras, agro, 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 te comen, si no Sí, a ver, a ver, en cuanto se muere el último tienes que jugar Sí, 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 pero imposible ahí No veo nada con esta mirilla A pasar, me gusta el respawn, toma el respawn ¿Cuál es? ¿Qué mirilla? La tuya No te entiendo Te han dicho, no veo esta mirilla ¡Me mata, me mata! Perdóname, tío ¿Qué has dicho, me matas, me matas? Que no han reforzado a nadie Y me han matado reforzando Esta gente me ha asistido Me tengo que jugar sin correr Hay uno en la ventana Sí, voy a suicidarme, me pongo a matar No, no te suicides, Miguel, porque es que tú solo quedan ricos David, no le lleves la contraria, porque es que son decisiones que quien ha tomado Ya No, ya no Ya, yo no sé para qué Ya, da igual Qué cobarde, ¿no vas a entrar por mí? ¡Cojones de ese! ¡Ah, qué mía! ¡Qué mía! No, tío, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Oni-chan! ¡Oni-chan! Cuidado ¿Me han roto? Vale, hay uno super tocado Correcto Hay uno ahí abajo Dos en ventana de punto Hay uno en las escaleras ¿Está arriba? ¿Qué the fuck? No, suena el alambre Ha pasado por ahí No sé por qué no suena el alambre ¡Hostia! ¿Dónde estoy? No lo he subido Buena Hay uno Mira, ahí Madre mía Están los tres en la calle Va, va para la brecha Va para la brecha Going to bridge Going to bridge Ahí ¡Hostia! Le ha matado la brecha Se pira uno por abajo, ¿eh? Eh, abajo Escaleras Subiendo escaleras El otro es la cámara Y el otro es la ventana Tiene el de escaleras ahí, ¿vale? No El de escaleras No me jodas tú No te lastimó a tío No Toma Eso te pasa por no dronear Esa es No te pasa por tener cabeza Eso te pasa por salir No ver que soy guama ahí Este va a dronear Mierda Sí Otro, otro Ahí Voy, voy Y lo mata Enrique, creo De locos Tenemos ERAX Está en ventana Está tocadísimo el de fuera, ¿eh? Hostia, es que es difícil verte Mira, ¿eh? Al momento pensaba que era Enrique ¿Qué ha hecho raro? Tío, no puede ser Me ha dado la info de Enrique Pues ya está De momento no veo a nadie meterse. 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 Se han metido a la habitación Drone Masters Jägar en pin Muerto Jägar Vale, tenemos todo conectado Espera, rompo escudo Vale, bueno Hay una mira, voy a ver si era la consulta Hay uno ahí, sí, sí, hay uno detrás de la mira Justo en pin Rota Creo que hay uno en esa, mira Muerta Conmigo, cristales Vale No sé a dónde ir Algún ancla que mire cámaras para poder volver a punto Cuidado Los anclas los vamos a tener complejo Vale, vale No, no puedo, no puedo Tienes que venir Muerto uno abajo Muerto Zofia Muerto back Joder Más last 25 HP Ya me tengo que decir Coño, que esto ha caído a la puerta, se me lo veía siempre ¿De dónde puedo andar? Sí, están aquí en patio Vale, madre mía, tío Estoy intratable ¡Vamos! ¡Vamos, los cacieros! Sí, pues se la he hecho Se la ha sacado ahí Joder, qué partidón Se ha sufrido, ¿eh? Se ha sufrido Ha sido dura, ha sido durísima Me ha encantado esta partida Tienes aquí en la de la mañana ¡Vamos, los cacieros! 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 ¡Gracias!